La verdad es que las medidas han estado excelentes, se ha visto el cambio, incluso algunas comunidades se miran como más llenas de personas, no se mira como aquel estado de inseguridad. La verdad es que se aplaude el trabajo que ha realizado el gobierno en cuanto a estas medidas, era lo que necesitábamos, incluso desde el punto de vista personal, si se extendiera un mes más este estado de excepción, pues mejor todavía. ¡Gracias!